un saludo traders y bienvenidos a otra guía de supervivencia soy mariano trayéndoles más información hoy vamos a hablar del trading del momentum o también conocido como trading de impulso vamos a hablar exactamente de qué es el trading de momentum cómo surgió cuáles son los componentes de este estilo de trading y cuáles son algunos de los indicadores más populares que existen para este método y también obviamente algunas estrategias que se aplican al trading de momentum pero antes de continuar por favor hagan clic en el botón me gusta y no se olviden de suscribirse al canal para impulsarme a mi target y así seguir compartiendo más vídeos con ustedes ahora sí sin más preámbulos comenzamos el trading de momentum ha sido y seguirá siendo un tema muy importante entre los traders desde hace mucho tiempo ya que muchos de los traders y sobre todo la elite de wall street lo han usado y continúan usando a diario o al menos incorporan algunos de los indicadores que se utilizan para el trading de momentum en su repertorio pero primero que es el momentum el trading de momentum es una estrategia que analiza la fuerza de los movimientos recientes de precios de un activo particular para determinar el mejor momento para comprar o vender la idea aquí es que si hay suficiente fuerza detrás de una acción del precio es probable que continúe en esa dirección si la dirección fue alcista entonces esperamos que en la acción del precio alcista continúe en física el término momentum o impulso simplemente se refiere a la cantidad de movimiento de un objeto cuanto mayor sea la fuerza más tiempo estará el objeto en movimiento hasta que encuentre una fuerza igualmente fuerte para contrarrestarlo si dijéramos por ejemplo que el precio de un activo empieza a bajar y luego notamos que más compradores están interesados en ingresar al mercado esto puede hacer que el precio del mercado suba aún más este impulso probablemente continuará hasta que los vendedores comiencen a entrar al mercado provocando que se detenga finalmente una vez que los vendedores superan en número a los compradores el precio tiende a bajar y el impulso cambiará de dirección como traders de momentum nuestro objetivo es identificar activos con fuertes impulsos y luego tomar la posición correspondiente para aprovechar el movimiento de precios esperado cuando el impulso comienza a escasear cerramos la posición y recogemos nuestras ganancias el trading de momentum ha existido durante cientos de años desde finales del siglo 18 el economista británico david ricardo era conocido por haber utilizado una serie de estrategias de trading basada en la inversión del momento para lograr un gran éxito en los mercados en 1937 la idea se formalizó en los estudios académicos y desde entonces ha sido utilizada por traders notables entre los que se incluyen jacy livermore y a richard dennis sin embargo es el famoso gestor de fondos e inversión richard drew house a quien se le atribuye ser el padre del momentum creía que podía obtener más ganancias comprando un valor a un precio en aumento y vendiéndolo en un precio aún más alto en comparación con la compra de un activo con un precio inferior al valor esperado y esperar a que el mercado cambiara hoy en día la inversión de momentum se puede utilizar en varios mercados incluyendo el mercado de valores el mercado de commodities el mercado de futuros e incluso el mercado de forex hay tres componentes principales a considerar cuando se trata del momento el primero es el volumen esto simplemente se refiere a la cantidad de un valor en particular con el que se opera durante un periodo de tiempo determinado tengan en cuenta que esto no es lo mismo que el número de transacciones sino cuánto del activo se compró o vendió realmente el volumen es importante para el momentum porque le dice al trader si ese activo tiene suficiente oferta y demanda los traders de momentum optan por valores de volúmenes altos porque significa que el mercado es líquido lo que les permite ingresar o salir rápidamente del mercado según sea necesario en general queremos más volumen mientras operamos con impulsos el número 2 será la volatilidad esto es una medida de cuánto cambio ocurre dentro de un movimiento de precios durante un periodo determinado una alta volatilidad significa que el activo ha experimentado grandes oscilaciones de precios erráticas que un trader de un momentum normalmente favorecerá esto se debe a que los traders pueden aprovechar los cambios de precios a corto plazo dicho esto un mercado altamente volátil también significa que el precio puede oscilar en la otra dirección y resulta en grandes pérdidas obviamente para el trader como tal siempre es importante tener un sistema sólido de gestión de riesgo o utilizar algo como un stop los determinado en tercer lugar o mejor dicho el tercer componente a tener en cuenta es el periodo de tiempo las estrategias de momentum que están por internet generalmente se enfocan en el corto plazo especialmente porque los movimientos de precio no suelen mantener su dirección durante mucho tiempo en mercados muy volátiles sin embargo hay casos en los que la acción del precio puede mantener su tendencia en una dirección muy particular durante un periodo más largo el marco de tiempo real depende de la fuerza y la duración de impulso que se mide esto hace que el momentum sea adecuado tanto para los traders a corto plazo como a los traders de largo plazo pero debemos ser conscientes del marco de tiempo y del impulso que se le aplica cuando estamos en una operación de trading de momentum hay dos tipos principales de momentum que deberíamos tener en cuenta el primer momentum es el absoluto y el segundo es el momentum relativo la diferencia predominante entre ellos radica en cómo analizan la acción del precio de un activo y su momentum resultante el momento más absoluto analiza el comportamiento del precio del activo en comparación con los movimientos pasados durante un periodo de tiempo determinado básicamente compara el momentum del precio contra su precio histórico por otro lado el momentum relativo compara el comportamiento de los precios de los activos individuales con los movimientos de precios de otros activos dentro de la misma clase por ejemplo digamos que el precio de la plata está subiendo y queremos compararlo con otros activos similares primero observaríamos la acción del precio de otros metales preciosos como por ejemplo el oro y el platino para determinar una idea general del impulso que está teniendo esa clase de activos dentro de esa categoría cómo puede ayudarnos el trading de momentum como traders bueno cuando se ejecuta correctamente el momentum de trading puede ayudarnos a identificar ubicaciones rentables de entrada y salida el momentum es una buena forma de evaluar la acción del precio ya que el aumento de precios suele atraer a más compradores lo que hace que el precio suba aún más es una idea de profecía auto cumplida digámoslo de alguna manera no cierto una vez que hayan confirmado el momentum pueden tomar una posición de entrada y obtener ganancias mientras continúa el impulso por otro lado cuando el precio cae los vendedores acuden al mercado empujando el precio aún más abajo una vez que hemos confirmado que la tendencia y que el momentum está disminuyendo podemos salir de la posición y evitar incurrir en pérdidas adicionales que se anticipan a medida que el mercado sigue cayendo la inversión de momentum se ha vuelto cada vez más popular especialmente con los avances de la tecnología financiera a lo que los traders tienen acceso hoy en día ahora existen algoritmos de trading inteligentes que pueden identificar rápidamente las fortalezas de un movimiento del precio de un activo y tomar posiciones ascendentes o descendentes en consecuencia al mercado en sólo cuestiones de segundos a medida que más compradores o vendedores entran en acción el momentum se intensifica y básicamente esa es la idea es una idea de una gran bola de nieve en constante movimiento que es lo que nosotros como traders de momentum buscamos aprovechar debido a que el momentum se basa principalmente en monitorear la acción del precio es natural que los traders confíen en los indicadores de análisis técnico para ayudar a confirmar el momentum antes de tomar una posición aquí tenemos una lista de algunos de los indicadores de impulso más populares que pueden permitir permitirnos como traders obtener algún tipo de información o algún tipo de confirmación sobre la lectura del mercado o el momentum actual del activo que estamos intentando analizar el primero es la media móvil este es probablemente el indicador más popular de todos los tiempos solo por el hecho de que es ampliamente utilizado por casi cualquier estilo de traders una media móvil se utiliza para identificar la tendencia predominante del activo negociado durante un periodo de tiempo determinado cualquiera que sea el periodo establecido traza los movimientos de precios de un valor en relación con su precio promedio sobre un periodo de tiempo particular esto nos ayuda como traders de momentum a detectar posibles tendencias emergentes las medias móviles son un indicador atrasado por lo que deberíamos mencionarlo y ustedes lo tienen que tener presente ya que esto significa que siempre están ligeramente atrasados porque están promediando el precio histórico aunque son una fuente maravillosa para ayudar a confirmar una lectura sobre el momentum luego tenemos los estocásticos el estocástico es otro indicador de impulso que evalúa el precio de cierre de un valor en relación con su precio durante un periodo determinado los estocásticos se utilizan para identificar si el activo está sobrecomprado o sobrevendido a través de un rango limitado de valores que va de 0 a 100 si el activo se considera sobrecomprado generalmente se debe corregir en un futuro cercano y el trader podría vender si sucediera lo contrario entonces el trader podría comprar luego tenemos el balance de volumen también conocido como OBV el balance de volumen mide la presión de compra y venta en un intento de predecir cambios en los precios se presenta en el gráfico como una línea que rastrea el volumen diario sobre un periodo determinado si el volumen actual cierra por encima del volumen del día anterior se considera positivo si cierra por debajo de ese número en particular entonces se considera negativo el OBV es esencial para el momentum porque proporciona una retroalimentación confiable cuando se intenta confirmar la tendencia subyacente permite a estos traders identificar potencialmente los cambios de precio a medida que ocurre luego tenemos el indicador de ímpetu estocástico también conocido como SMI al igual que otros osciladores el índice de impulso estocástico mide la fuerza de un movimiento de precios para confirmar un impulso potencial detrás del movimiento del mercado la principal diferencia es que el SMI utiliza una gama más amplia de valores y es más sensible a los precios de cierre en sí el aumento de los precios de cierre que están por encima de la media de los rangos de precios máximos o mínimos significa que el mercado es alcista por lo contrario la caída de los precios de cierre por debajo de la media de los rangos de precios máximos o mínimos indica una tendencia bajista en el mercado esto es lo que hace que el SMI particularmente sea útil para identificar el momentum al invertir luego tenemos el famoso MACD este también se conoce como la convergencia o divergencia de la media móvil pero casi nunca se verá ese nombre por completo básicamente se resume en el MACD y el MACD se compone de dos medias móviles hay una media móvil rápida y una lenta dentro del MACD y se comparan con lo que se llama línea de señal la línea de la EMA convergen, divergen y se superponen entre sí en el gráfico indicando los cambios de momentum de esta manera el momentum puede ayudar a identificar las tendencias del mercado prestando atención a la interacción de estas líneas a continuación tenemos el ADX que es el índice direccional promedio esta herramienta se utiliza para determinar la dirección y la fuerza de una tendencia de precios en particular en un gráfico de ADX puede ayudar a mostrar si deberíamos entrar o salir del mercado o si incluso deberíamos considerar realizar una operación para empezar esto nos ayuda a tomar decisiones de trading basada en información certera especialmente cuando se usa en conjunto con otros indicadores del momentum a continuación tenemos el índice de canales de productos básicos el índice de canales de productos básicos es un oscilador otro oscilador más en esta lista y compara el precio actual del valor con su precio promedio durante un periodo de tiempo determinado los traders de momentum pueden utilizar el CCI para comparar la acción del precio durante múltiples periodos con el fin de identificar tendencias dominantes del mercado y tomar una decisión más informada y finalmente tenemos básicamente mi indicador favorito que es el RCI que se llama índice de fuerza relativa el RCI mide la fuerza de la acción reciente del precio y la velocidad a la que cambia para determinar las ubicaciones ideales de entrada y salida como herramienta de oscilador también muestra si el valor actualmente está sobrecomprado o sobrevendido y mide en una escala de 0 a 100 si el indicador está por debajo de 30 entonces indica que la acción está sobrevendida y probablemente se recuperará lo que a su vez puede alimentar al momentum si está por encima de 70 entonces podría considerarse sobrecomprado y probablemente habrá una venta masiva en las próximas sesiones de trading dependiendo de los precios que hayamos medido la idea central del trading de momentum es relativamente sencilla estamos buscando recortar nuestras pérdidas cuando el momentum se estanca o buscamos saltar a una posición una vez que hayamos identificado una seguridad particular un fuerte momentum y continuar avanzando en esa dirección alguna de las estrategias que implica ser bueno como trader de momentum incluye prestar atención a cosas como buscar máximos al considerar el momentum de los precios si buscamos valores con máximos de cierres consecutivos estables a lo largo del tiempo esto puede darnos una buena idea de que valores tienen suficiente momentum y en los que vale la pena invertir nuestro tiempo como trader de momentum suele ser bastante importante confirmar que el mercado no solo está cerrando en nuevos máximos sino que está cerrando consecutivamente en nuevos máximos luego también podemos enfocarnos en comprobar los niveles de resistencia los valores que están probando sus niveles de resistencia suelen ser ideales para el momentum ya que pueden intensificar la presión de compra y venta si rompe esa resistencia en particular sin embargo no es suficiente que el activo rompa su resistencia para saltar solo por las reglas del momentum aquí es donde nuestro conocimiento de los indicadores técnicos de momentum serán útiles para ayudar a confirmar que la ruptura vale la pena además tenemos digamos que el trader necesita tener una lista de cosas a observar los traders de momentum normalmente deben tener una lista de vigilancia de valores que monitorean fuera de la información del gráfico que están viendo actualmente los disturbios políticos por ejemplo las pandemias que afectan la salud y los conflictos globales pueden influir significativamente en la dirección del mercado por lo que es importante estar al tanto de los asuntos actuales es decir sin importar con lo que deseamos operar en el momentum debemos prestar atención a lo que sucede diariamente y finalmente debemos domar a la manada en términos generales ser un trader exitoso implica identificar la parte superior e inferior de una tendencia del mercado para entrar o salir en el punto más rentable nuestro enfoque debe estar en el cuerpo principal de la acción del precio y permitir que esa mentalidad de manada y el miedo a perder de otros participantes del mercado continúe empujando nuestra posición hacia esa naturaleza rentable considero básicamente que existen tres principales ventajas del trading de momentum la primera es que comienzan con la posibilidad de obtener grandes ganancias en un corto periodo de tiempo si el valor con el que estamos operando está respaldado por un fuerte impulso entonces en general estamos esperando ganancias sólidas y constantes mientras que dure esa tendencia luego tenemos la número 2 que es el beneficio de la volatilidad del mercado en el momentum muchos traders se mantienen alejados de los valores volátiles debido a los riesgos involucrados pero eso sólo deja espacio para que los traders de momentum intervengan y obtengan algunas ganancias debido a esos movimientos más importantes y por último la número 3 es que el momentum nos permite beneficiarnos de las decisiones emocionales de otros traders la mentalidad de manado puede empujar esa presión de compra o de venta del valor con el que estamos operando más lejos de la dirección que queremos y estamos buscando aprovechar eso esto significa que todo lo que tenemos que hacer es elegir nuestro activo y esperar a que los traders involucrados emocionalmente aceleren el ritmo y se monten en la ola las posibles desventajas se pueden resumir en estas dos que tenemos aquí en mi opinión puede que requiera de bastante tiempo ser un trader de momentum exitoso porque requiere que dediquemos mucho tiempo a monitorear el mercado y a veces esto significa estudiar gráficos cada hora del día para buscar las operaciones ideales el trading de momentum requiere de una inversión de tiempo y de ser conscientes de cosas como las noticias lo que nos lleva a la número 2 que es la sensibilidad a las noticias y esto puede ser que se considera una de las desventajas para el trading de momentum ningún método de trading está exento al riesgo y para el trading de momentum el mercado es más sensible a las noticias externas y un momentum creciente puede comenzar a disminuir rápidamente debido a un comunicado de prensa inesperado en particular por lo que desafortunadamente puede dañar nuestros cambios de momentum con los que ya estamos comprometidos en conclusión el trading de momentum es otro estilo de trading que puede ser extremadamente rentable y lucrativo para un trader una vez que lo entienda y lo practique correctamente personalmente disfruto mucho del trading de momentum e incluso lo aplico mucho en mis operaciones a diario porque me gusta seguir el flujo del mercado en lugar de sentir que estoy intentando detener o cambiar el mercado en cierto sentido se siente mucho más fácil seguir el momentum del mercado pero depende obviamente de ustedes decidir qué tipo de estilo de trading se adapta mejor a ustedes si se animan a unirse al mundo del momentum no se olviden de aplicar de forma correcta todas las reglas que estuvimos viendo eso fue todo traders antes de irse hagan clic en el botón me gusta y no se olviden de suscribirse al canal para que se les notifique la próxima vez que publiquemos un vídeo para ustedes nos vemos pronto feliz trading para todos chau chau y